Realizar el pago de tu colegiatura mediante una transferencia desde el banco de tu preferencia es muy sencillo y cómodo. Solo sigue los siguientes pasos. Descarga la referencia de pago en tu portal de alumno. Identifica en tu referencia de pago los siguientes datos. Número de cuenta. Cuenta clave. Número de referencia de pago. Monto total de pago. Ingresa al portal o aplicación móvil de tu banco. Digita la cuenta o clave de la universidad IUM. En el apartado de Concepto, deberás ingresar solamente el número de referencia de pago. Evite incluir el nombre del alumno o alguna otra leyenda. De esta manera, podremos identificar tu pago y registrarlo en el sistema. Recuerda que el número de referencia de pago es personal y único. Por lo que cada mes es diferente. Ingresa el monto exacto a pagar. Realiza tu transferencia. Te recordamos que tu pago se verá reflejado en el portal de alumno 24 horas hábiles después de realizarlo. Si necesitas realizar alguna aclaración, puedes comunicarte al siguiente número telefónico. 722-262-4800, ext. 4957, o a la dirección de correo electrónico de González, arroba, universidadium.edu.mx. Universidad IUM. Líderes diferentes. Líderes que transforman.